No te deseo mal Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos nos olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches en sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches en sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe